Morel también va a pelear en 175, el 3 de agosto, por un título también con Cavachi. De ganar ya va a dejar la 168, me lo dijo a mí Luis de Cuba, en Las Vegas, hace un par de meses. Entonces, Morel está buscando a Benavides. Benavides quiere al ganador de Vivol y Betelmier. Pero ¿cómo tú ves una pelea entre estos dos jóvenes? En campeones, 26, 27 años, con boxeo, con fortaleza, con deseos que sean invictos y jóvenes y grandes. Invictos, jóvenes y grandes. ¿Cómo ves una pelea entre estos dos muchachos? 50-50. Por eso te digo que me gusta. A mí me gustan las peleas que despierten expectativas porque uno no sabe quién puede ganar esa pelea. O se impone el mejor boxeo del cubano o se impone la fortaleza de Benavides, que técnicamente es inferior Benavides, pero tiene quizás, no sé si la pegada anden por ahí. Igual, me parece una pelea sumamente pareja, porque a Morel lo que le falta es nombres en su récord. Sin duda. Y eso, por ejemplo, y acabo volviendo al tema Canelo, que se contradice solito porque dice que ¿por qué ha peleado con Benavides? Que solamente ha peleado con un campeón mundial. Y va con Berlanga ahora. ¿Y con quién ha peleado Berlanga? Esa es la verdad. A mí me llaman Canelo Lóveres. Sí, yo defiendo mucho las condiciones de Canelo Lóveres como peleador, pero también tengo que decir que esa pelea se tiene que dar y a lo mejor ahí se reconcilia con alguna parte del público que ha perdido. Porque mucha gente, yo mismo, nos estamos decepcionando de que queremos ver esa pelea y no se va. Pero volviendo al tema de la pelea, un choque de trenes, un choque de trenes, la verdad. Y por qué no? Esa pelea bien promocionada puede generar un pay per view de unos 500 mil a 600 mil. Oye, aunque fíjate, Canelo como un guía dio 550 mil. El pay per view ahora es complicado. Los jóvenes no compran pay per view, Miguel. Los jóvenes no hay muchos hay muchos links por ahí. Enlace fantasma. Exacto. La gente no quiere comprar pay per view, desgraciadamente, ¿no? Y sabes a Canelo que le desfavorece, pero le gana dinero también. Que sus peleas en sus contratos, yo tengo entendido que es lo primero que es que las peleas en México sean en televisión abierta. Y las pasan en vivo en televisión abierta, tanto en TV Azteca como en Televisa. Obviamente los derechos son para Canelo Álvarez. El negocio, tengo entendido, no sé si será así. Ahí me han platicado que él negocia sus contratos en México y por eso en México no son pay per view. En México las peleas de Canelo no son en pago por evento. Y cuántos sky hay en Estados Unidos, por ejemplo, para ver. Y ahí le resta compra de peitorio a Canelo. Aunque en alguna ocasión una pelea de Juan Manuel Márquez compacteado se prohibió. Por lo menos en las ciudades fronterizas se bloqueó la señal y se pudo ver para el sur, más no en el norte. Porque la gente del lado de acá, en las ciudades fronterizas, tenía la señal de México que lo veían de gratis, básicamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. En San Diego se ven los canales de Tijuana, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Y eso le resta. Pero sí, yo creo que esa pelea la vamos a ver algún día. Quizá ya cuando estén llegando a los 30, a los 2, pero la tenemos que ver. Ahora, ellos dos llegan y le dan fuerza a las 175 libras, donde están Vivol y Vetterbier. Para que dejemos esto claro, Vivol y Vetterbier son los reyes de la división, han sido los campeones por mucho tiempo. Y entonces estos dos le dan fortaleza a esa división. No es fácil a 175 libras encontrar boxeadores de calidad, ¿no? No los hay, excepto los dos campeones del mundo, porque ya vemos que Carlos Smith fue llamarada de petate, ¿no? Decían que en esa división sí él podía, porque no pudo con Canelo en 168, bueno, perfecto. Exacto. Pero se van y le dan fortaleza a las 175 y dejan huérfana a las 168 para que Canelo se empiece a agarrar pichoncitos, ¿no? Porque ya no, digo, no hay oposición. Si se van a ir dos a las 175, hay poca oposición. Amén de Cristian Envíl, insisto, que me parece un peleador que le puede dar problemas a Saúl Canelo Álvarez. El cubano, créeme, no lo conozco. William Scull, William Scull. Sí, ese no lo conozco, la verdad, no lo he visto pelear, te soy sincero. Por eso no puedo opinar de cuáles son las condiciones que tiene el peleador cubano. Por cierto, cuando ves esto y si no pelean estos dos, es cuando dices, bueno, es que por eso el boxeo a veces sufre. Tiene el terreno. En condiciones normales, estos dos, tal vez una pelea tuviera, ¿no? Tal vez una pelea tuviera, porque tiene 26, 27 años, es decir, están en plenitud de forma. Pero los dos estaban en la misma división. Morel estaba detrás de Benavides, pero Benavides estaba detrás de Canelo, porque quería el payday de Canelo, como cualquiera. Pero el boxeo a veces nos deja fuera de la fiesta cuando es el boxeo. Y los intereses, y además, es tan fácil, porque los dos están con PVC, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Es tan fácil de hacer esa pelea, Al Gaimón la puede hacer. Imagínate, por ejemplo, yo creo que la forma que se podría hacer es que Canelo hiciera en frentes entre ustedes, y yo les aseguro que el ganador va conmigo. Ahí sí me parece que se haría la pelea, ¿no? Y no nos privarían de los grandes combates. Por eso, ojalá y algún día el boxeo unifique criterios que todos los organizadores se unan, así como la UFC, que sea una sola empresa, una sola compañía que dice, tú peleas con aquel, tú con aquel, porque eso es lo que la gente quiere ver. Es más, ahora, en la pelea de 14 de septiembre, creo que va a haber también competencia de una pelea importante. UFC noche, UFC noche, con gran contenido mexicano, incluyendo a Alexa Grasso, la campeona, y en la esfera nueva esta de Las Vegas, que es una arena que por fuera se ve espectacular, y parece que UFC lo que va a tirar es una locura para esa semana. Canelo está tomando, fíjate, te lo voy a poner aquí, espérate un momento porque quería preguntarte ahora de Canelo para que nos ilustres, como siempre, Miguel. Canelo está tomando un riesgo, a mí me gusta que tome un riesgo, no Canelo, sino cualquiera. Eso es el mercado, el capitalismo, lo que vivimos, pero está tomando un riesgo Canelo, es cierto, va con Berlanga, porque UFC va con todo, UFC va a tomar esa semana en Las Vegas. A robarse el show. Y Canelo va a querer también tomar la semana, va a ser una locura en Las Vegas esa semana, ¿no? Sí, no, definitivo, y eso me recuerda el 15 de septiembre del 2012, Canelo, Josecito López en el MGM, y en el Thomas & Max Center, Maravilla Martínez con el Junior, ¿no? Sí. Exacto, y bueno, y dicen que Canelo peleó con Stéphane, a lo mejor regalaba un boleto, porque la expectativa estaba con el Junior y Sergio Martínez, definitivamente, porque Josecito López no representaba, perdón porque me cayó algo en el ojo, no representaba gran peligro para Canelo. En cambio, la expectativa estaba en el Thomas & Max Center, aunque dejen que se llenó también el... Pelearon los dos con estadio lleno, ¿no? Y ese... Ojalá, ojalá y se llene el... A lo mejor, ¿sabes qué? Ay, yo decir, vamos a bajar los precios de los boletos. Para que pueda ir más gente, ¿no? Ojalá para que pueda ir más gente, y sobre todo que la gente tenga posibilidad de comprar los billetes de las peleas, que siempre es complicado haber. Dime. No, aquí...